Hoy quería comentar unas noticias relativas a la justicia que aparecen en la prensa digital de dos periódicos ideológicamente muy distintos como son el diario.es y el mundo pero que creo que se entienden bastante mejor ambas si se analizan conjuntamente ambas hacen mención a la renovación o podríamos hablar con propiedad la innovación el cambio de personas en instituciones dependientes de los poderes políticos y pertenecientes al ámbito de la justicia como son el tribunal constitucional órgano político máximo revisor fuera de la jurisdicción como último filtro de conveniencias políticas de las decisiones judiciales y por otro lado ese sínodo político rector de los designios de la justicia manejado por los partidos políticos como es el consejo general del poder judicial en efecto y últimamente se está viendo que la propia constitución española si pervive y ya lo decía don Antonio García Trevijano es porque no se cumple y a ello nos referimos en cuanto a la innovación o renovación personal de estos dos órganos que acabamos de decir a lo que se llama el bloqueo del Partido Popular ¿y cómo salir de este bloqueo? pues solo puede salirse por dos vías o por la del rodillo legislativo del gobierno, es decir, el gobierno legislando lo que no le corresponde o bien por la vía del consenso, del reparto de poder como viene institucionalizado desde el año 1978 en efecto el diario .es se refiere en su edición de 23 de junio de este año a una noticia que se titula como sigue el gobierno impulsa una reforma legal para desbloquear en julio la renovación del constitucional registrará un proyecto de ley que se tramitará por vía de urgencia para que el poder judicial pueda elegir a sus dos magistrados y aunque estén funciones y el gobierno aunque estén funciones, perdón, y el gobierno las dos plazas que le corresponden esto todo parece muy lioso yo voy a intentar ponerlo claro esta cuestión que es eminentemente técnica para que todo el mundo lo entienda vamos a ver, el tribunal constitucional se renueva por terceras partes hay una parte de sus doce miembros, cuatro de ellos que son elegidos por el congreso cuatro de ellos por el senado y los otros cuatro son elegidos, dos de ellos por el consejo general del poder judicial y los otros dos directamente por el gobierno esto ya nos da una imagen de cuál es la composición política del propio tribunal constitucional y a lo que realmente sirve pues que ocurre que estando en funciones desde el año 2018 tanto en el consejo general del poder judicial como en sus vocales como estos magistrados en el tribunal constitucional el gobierno pretendió en principio y hubo una discusión jurídica sobre ello sobre si esa tercera parte referida a los dos del consejo y a los dos del tribunal constitucional podían elegirse a la vez tenían que elegirse a la vez esos cuatro o podían ser dos y dos dos del gobierno sin esperar a la renovación de los dos del consejo general del poder judicial ¿y por qué? porque el consejo general del poder judicial también está bloqueado desde el año 2018 porque no se lleva un acuerdo para repartirse los vocales del consejo general del poder judicial el último intento fue el de Pablo Casado antes de ser defenestrado por su propio partido en cuanto a los acuerdos a llegar al respecto con el PSOE entonces que vemos que por un lado existe el propio sistema el propio régimen lo que obliga es a llevar a un acuerdo del reparto del poder y que en realidad lo que obliga es a corromperse a los propios partidos políticos o mejor dicho a la justicia a ser corrompida por los propios partidos políticos y digo que estas dos noticias se entienden mejor porque la otra a la que refiere el mundo hace renovación a esa otra pata de banco al consejo general del poder judicial y señala lo siguiente la renuncia al ascenso de Dolores Delgado facilita el pacto para renovar el consejo general del poder judicial el PP cree que habría supuesto un gran escollo para la negociación de este órgano ¿qué es lo que sucedía? que a su vez el consejo general del poder judicial también estaba en una situación de bloqueo desde el año 2018 en la renovación de sus vocales porque los partidos no se ponían de acuerdo para desbloquearlo o para repartirse esos vocales y uno de esos escollos para que no se pusieran de acuerdo era una reforma de la ley que pretendía introducir a través de la ley concursal el gobierno mediante la cual el fiscal general de estado cuando cesara en su cargo en este caso Dolores Delgado pasara a la máxima categoría de la fiscalía a ser fiscal de sala del Tribunal Supremo a lo que el Partido Popular se agarraba para no renovar el consejo diciendo que debía retirarse esa propuesta y efectivamente ha sido si encajamos las piezas de las dos noticias entonces lo que vemos es que todo obedece a una voluntad de repartirse en los más altas instancias de la justicia el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial con interdependencia en este cambalache de cromos en uno y otro órgano porque aquí lo que está debajo es naturalmente es quien controla en primer lugar el Tribunal Constitucional y en segundo lugar también y por vía del mismo el propio Consejo General del Poder Judicial existe una verdadera obligación institucional de corromper la justicia establecida legalmente y esta es la madre del Cordero lo importante y la conclusión que yo quería llegar aquí Máxime cuando precisamente este bloqueo en los miembros del Tribunal Constitucional había venido por iniciativa del propio gobierno que había dicho expresamente y hace poco había hecho una reforma para que estando los miembros del Consejo General del Poder Judicial en funciones como así es desde el año 2018 no tuvieran plenas funciones y entre ellas la de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional es lo que se dice vulgarmente pegarse un tiro al pie de lo que ahora mismo se han dado cuenta y quieren hacer una reforma legal que deje a esa anulación a que anule esa previsión que habían introducido ellos mismos desde hace poco para que efectivamente sí que puedan elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y de una vez y por todas pues hacer esa renovación de esa tercera parte de esos dos miembros que corresponden al gobierno y al Consejo General del Poder Judicial para establecer así en el Tribunal Constitucional una mayoría afín a los intereses de ese partido y es que recordemos que en el Tribunal Constitucional están pendientes leyes tan relevantes desde el punto de vista ideológico como la ley del aborto como es la de la eutanasia la última reforma de la ley de educación y también esta última reforma del Consejo General del Poder Judicial que en estado de digamos de interinidad no le permite elegir miembros del Constitucional en consecuencia y esta es la conclusión del programa de hoy existe una obligación institucional en la partidocracia en el régimen establecido desde el año 78 de que la justicia sea violada sea corrompida por los partidos políticos cualquier atisbo de independencia judicial no es sino mera división meramente funcional y sometimiento pleno a los designios de la política hasta el punto de no tener ninguna consideración ni empacho en renovar los mecanismos legales oportunos para hacer efectivo ese dominio de los partidos y esa obligación de la justicia de corromperse